Olvidar te tiene ser maurado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, 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 cualquiera ¿Qué van a saber si no los has besado? ¿Cómo me salvaste? Todo quedó intacto, ¿cómo lo dejaste? No he podido armar este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Me faltas tú aquí En mi corazón Olvidarte como Si te miro en todo Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor